Desde próximo Grupo por la Arquitectura y el Urbanismo, se ha organizado una actividad que tratará sobre aspectos relacionados con estas materias y que tendrá como protagonistas a los seis candidatos que se presentan a la Alcaldía de Coim en las próximas elecciones municipales del día 22 de mayo. No hemos querido dejar de pasar esta oportunidad y realizar una charla donde hablemos de arquitectura y urbanismo y le preguntemos a las personas que influyen y que deciden sobre la arquitectura y urbanismo en Coim, que van a ser ni más ni menos que los candidatos a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales. Y esa es la idea de nuestra charla, hacer una entrevista a estos candidatos para que nos contesten una serie de preguntas que hemos planteado. La cita será el próximo miércoles, día 11, a las 8 de la tarde, en la Casa de la Cultura Blas Infante. El acto previsto consistirá en conocer las intenciones de los seis representantes políticos en materia de urbanismo para los próximos años, a través de cuatro preguntas realizadas por los miembros del Grupo Próximo. Es un modelo de exposición de intenciones de cada uno de los candidatos a la Alcaldía por los seis grupos que se presentan a estas elecciones y le plantearemos cuatro preguntas sobre urbanismo que van desde lo más externo, digamos, la relación con el territorio, con el área metropolitana de Málaga, los pueblos del interior y tal, hasta ir acercándonos hasta el mismo centro histórico. La última pregunta versará sobre el centro histórico. Cuando todos los candidatos ya hayan respondido, si ellos lo aceptan, pues abriremos un turno de preguntas al público y crearemos una especie de mesa redonda hasta que queramos estar por allí o los candidatos quieran responder. Esta actividad está abierta a toda la ciudadanía, ya que el urbanismo a desarrollar en los próximos años en nuestro municipio es un asunto que afecta a toda la población. No lo olviden, la cita es el próximo miércoles, 11 de mayo, a las 8 de la tarde, en la Casa de la Cultura Blas Infante. Como todo lo que hacemos, casi al contrario, está más destinado a quien no está normalmente relacionado con el mundo de la arquitectura y el urbanismo, pero tiene interés en conocerlo. Al final, toda nuestra vida se desarrolla en ámbito urbano o mayormente en ámbito urbano, entonces de lo que se habla aquí realmente va a afectar a toda la población. Con lo cual, invitamos a todos los ciudadanos de COIN a asistir y a conocer las opiniones del futuro alcalde del municipio. Gracias. 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 Gracias.